Marvelistas, ya llegó el primer capítulo de Miss Marvel que en lo personal me pareció excelente Muy bueno el primer capítulo y bueno, también llegaron las figuras de Kamala Khan Aquí como podemos ver esta excelente pieza de Marvel Legends que nos trae Hasbro Como pueden ver, una figura de verdad que impresionante, se ve que tiene grandes articulaciones De verdad que está muy bonita y ideal para la colección Entonces esto es lo nuevo que nos está trayendo Marvel Legends de Hasbro Y también tenemos otra pieza interesante como podemos ver esta muñeca que nos trae Disney Store También de Miss Marvel y bueno, los detalles están muy impresionantes y me parece una figura muy bonita Entonces coméntame si te gusta este tipo de figuras y si te gusta ver la serie de Miss Marvel Nos vemos amigos, chao